buenas tardes buenas tardes amigos cómo están otro blog citó por acá comenzando un poquito tarde atrás la pequeña yo solita marco descansando llegó el trabajo hace un rato y bueno quería arrancar este blog ya que me voy para la calle y me voy para la tienda más polémica de estos últimos tiempos de estos últimos meses y me refiero a la 99 cents only que ya sé sé que se va a cerrar se va a cerrar y bueno amigos ya se va se va todo acá 30% de descuento y acá está el original si salía un dólar ahora sale 70 centavos y bueno lo más caro que era 150 artesales 105 no sé qué hay de 150 dólares pero está muy caro y bueno cosas de navidad cosas de easter de juguetes en 20 minutos que en 20 minutos van a cerrar la tienda y bueno qué más quieres ver y eso no hay nada vamos a ver vamos a ver lo de las lo de las canillas juguetes no creo que haya mucho ya así que bueno quería aprovechar ahí ya porque porque está toda la economía como este marco para la jodida porque está todo muy caro y ya no pueden mantener los precios bajos y seguramente ellos lo compran por un precio también accesible pero no le sacan ganancias entonces debido a la inflación de eeuu que también está creciendo muy rápidamente van van a cerrar así que bueno pero está en el dilema igual la dollar tree y también y otras tiendas parecidas ya nada es de un dólar y bueno también había muchos rumores que había un millonario que quería comprar las 99 centavos que esto que el otro pero bueno por lo pronto se va a cerrar me parece ahora los primeros días de junio así que bueno resistamos en mayo y bueno vamos a comprar algo los primeros si una agenda algo un algo escolar si una agenda para que algo para que lleve estefanía mañana algo que lleve estefanía mañana ya que esta semana arranca la semana de la apreciación a los maestros así que bueno vamos a ver qué onda vámonos y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, amigos, ya llegamos a la 99. Está un poquito fresco. Refrescó bastante el clima. ¿Qué quieres decir? Como miran, allá están los carteles. Ah, sí, dice que se va todo. Everything must go. Story closing sale. Que la tienda entera está a la venta. Así que, bueno, nos vamos. Bueno, entonces vamos a buscar lo que necesitamos. Hay cosas de cumpleaños, de playa, para los que son los graduados. Son todos tuppers, esos. Por ejemplo, estaba a 5 dólares, ahora sale 4.50. Pues no es mucho la diferencia. Sí, vamos a grabar con el otro celular. Tú supuestamente ya se me termina la batería. Miren qué lindos estos cuadritos. Se me hicieron súper lindos. Y este también está acá. Es como varios diseños. Creo que estos son los únicos tres diseños que hay. De un leopardo. Este como de hojas de la selva. Y este de la jirafa. Están tres dólares cada uno. Este me dice que no entiendan. Estamos aceptando tarjetas, son efectivos. Ok. Estefanía me decía esta tarjeta que no entendía. Y yo tampoco la entendía hasta que... No la entendía porque no había leído. Yo pensé que era un hombre. Pero había sido que era una mujer también. Y decía, Garderín es mucho más fácil en mis necesidades cuando no uso un bra. Y bueno, sí, amigos. Como que repusieron bastantes cosas. No están las guándolas tan vacías. Pero sí está como más mezclado las cosas. Muchos plásticos. Acá me pusieron zapatos, calcetas, almohadas. Hay bastantes cosas, pero no así decir cosas que realmente me van a servir. Y el precio no es mucho la diferencia que una tienda regular. El descuento que prometen no es mucho. ¿Y Estefi qué encontraste? Y bueno, amigos. Ya volvimos a casa. Y ya nos vamos de vuelta. ¿A dónde nos vamos, Estefi? A la misa. Sí, vamos a la misa de domingo. Así que bueno, amigos. Estoy esperando a Marcos que venga. Porque se está terminando de arreglar. Y bueno, ya nos vamos porque empieza a las 7. Y son las 6.36. Así que bueno, nos vamos para misa. Así que vamos a estar ahí hasta las 8. Y después vemos qué hacemos porque ya va a ser. Hasta las 8 de la noche. Sí, hasta las 8 de la noche. Así que se acaba el fin de semana. Una vez más comprometamos a llevar al Señor resucitado a donde quiera que vayamos. Y en cualquier cosa que hagamos, siempre esforzándonos por dar testimonio de su amor. Las intenciones de esta misa. Y bueno, amigos, ya salimos de misa. Acá está Marcos. Marcos, saludá. Hola. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos, amigos? Bueno, salimos de misa y Estefi quería, como siempre, después de misa, su cajita feliz. Y bueno, acá vengo manejando y Marco va a seguir blogueando. A ver qué les cuenta de nuevo. ¿Qué onda, amigos? Aquí estamos una vez más. En Cerrato Family Vlogs. Acabamos de ir a misa. Fuimos a misa. Ahora regresamos a casita. Vamos a tomar un mate. Pero Estefanía quería pasar a McDonald's. Estaban preguntando si fuimos a ver la pelea del Canelo con el otro chico mexicano. No. Definitivamente no. Una, porque al menos a mí no me gusta tanto el box. Y otra, porque está carísimo, seguro. ¿No, Marcos? Sí, exactamente. Para ir a esa pelea se necesita mucha pasta, mucha guita, mucha plata. Por más que estemos en la ría y en Estados Unidos, no. No es así. A menos de que trabajar ahí y trabajar adentro. Pero no. Pero no trabaja ahí. Bueno, amigos, enseguida llegamos a casita. Y seguimos el vlog comentando y hablando de nuevas cosas. Gracias. Gracias. Por favor. Sí, acá está todo. No sé qué le dieron, pero le dieron. Tómate, va. Ok. Let's go. Hola, amigos. Bienvenidos a Cerrato Family Vlogs. ¿Cómo están, amigos? Mucho gusto nuevamente estar con ustedes. Bueno, como les había comentado antes, hoy en este vlog, básicamente, voy a hablar de lo que ha pasado. Muy referentemente a mi trabajo, a mi trabajo, al ingreso, a nuestra monetización dentro de mi familia, que es mi trabajo, obviamente. Y bueno, estoy tratando de cambiarme, ya que solamente me están dando dos días laborales. Hago propinas, pero no alcanza. Voy a perder mi seguro médico, si no me cambio. Ya hice la aplicación, apliqué dentro del mismo casino, para no perder mi señoría. Exactamente a P.I.D., Utility Porter, Casino Porter, después a Lean and Attendant con Housekeeping, y una cuarta última, Bar Porter. Amigos, ha aplicado para cuatro diferentes posiciones. He tenido tres entrevistas, me falta una. Y mañana me dijo otro compañero que van a abrir otra en lo que viene siendo Starbucks, pero de Stalker. Entonces, también la pienso aplicar. Van a ser cinco, cinco diferentes posiciones dentro del mismo hotel, casino. A ver, Ana, cuál agarro. Varias son de on call, cosa que no me conviene. Y solamente dos son full time. Exactamente. Y esas son las que yo espero lograr alcanzar y lograr tener. Así que cruzan los dedos, amigos. Y bueno, eso ha sido un poco acerca de lo que está sucediendo, de lo que está sucediendo con nuestra familia. Y bueno, si logro agarrar mis vacaciones, bueno, si logro agarrar ese puesto, cambiarme de departamento, ya tendré mi horario regular, mis horas aseguradas para mi aseguranza. Y bueno, entonces sí podré planear nuestras siguientes vacaciones y podernos ir a México. Unas vacaciones que realmente necesitamos desestresarnos, quitarnos el estrés, ir a viajar, a relajarnos. Estuvimos en Argentina. Estuvo muy lindo. Estuvimos más de un mes. La gente dice, trabaja dos días y estás desplazado, Marcos. Amigos, no es que se estrese uno del trabajo. No, el trabajo está bien. Se estreza uno de que básicamente pasaste casi 25 años trabajando en el mismo lugar, en el mismo puesto. Y de la nada salen con que ya nomás vas a trabajar dos días. Y haciendo que es un sindicato, amigos, y la unión, el sindicato es más corrupto, más vendido. Ay, sí, vamos a luchar por sus derechos. A ver, muéstrame en dónde exactamente dentro del contrato laboral dice que el departamento lo pueden reducir a dos días. O sea, y simplemente hemos tenido reuniones juntas y todo esto. Y simplemente se hacen los que la Virgen le habla comúnmente. Voy a decir, ¿cómo se dice en la Argentina eso? Se hacen los tontos. Se hacen los tontos. Guapos acá que... No, dice, ay, ya no nos podemos involucrar. Incluso dicen los federales, dicen, no podemos involucrarnos porque entre la compañía y el sindicato ya llegaron a un acuerdo. Y si ellos llegaron a un acuerdo, no podemos meternos. O sea, como diciendo, ya hicieron y deshacieron los tontos. Ustedes aguántensela. Es una podredumbre dentro del sindicato que, guau. Esperemos también que la gente reaccione. Y más aparte, otra que está haciendo el sindicato. O al menos de la mayoría de trabajadores de acá en Las Vegas que están contratando gente por fuera del sindicato para que trabaje cuando los necesitan. Y después que digan, sí, te cubrimos algunas cosas del sindicato, pero solamente venían a trabajar cuando te necesitemos. Y no contratan a la misma gente que ya está dentro del hotel. Exactamente. Cuando fuimos también a las pláticas, me dieron una tarjetita. Dices, abre esta aplicación y te vamos a dejar que entres a trabajar en cualquier hotel dentro de Las Vegas. Ojo, no te va a contratar el hotel. Simplemente vas a entrar a trabajar con una compañía de afuera, pero tus horas van a ser válidas. Van a ser válidas para que no pierdas tus beneficios como aseguranza X, Y, Y, Z. Y bueno, para seguirles pagando ellos. Son... Por un lado está bien, pero también por otro lado está mal porque afecta a los... Bien para la jodida, porque... Por ejemplo, para mí me vendría bien si se me acomodarían las horas con Estefanía, con Marco. Sería perfecto porque yo me muevo de un lado para otro, ver dónde requiere y sacar un dinerito extra. Sí, porque ahí en la aplicación simplemente te dije, van a estar a... Van a estar ocupando de lo que te quieras trabajar en este día. Y tú puedes elegir el día que gustes, quieras y decidas. Y así te eliges el día que quieres trabajar, pero sin trabajar en una compañía. Lo malo está de que si sufres un accidente ahí, o que no estás contratado por la compañía, supuestamente que vas a trabajar en la NGM. Ellos no tienen nada que ver. Se lavan las manos y a ver quién te cubre. Te ampara. Te ampara. Será la... Será la unión colinares. No sé. Pero realmente está todo jodido, amigos. Así que... Bueno, este ha sido un poco de lo que ya está sucediendo. De todo lo que nos está pasando. Hemos pensado hasta muy seriamente. Cambiarnos de estado. Irnos con otro estado. Tal vez irnos a Georgia. Por allá tengo familiares. Y por ahí dicen que está manito. Estuve mirando el lugar. Ok. Son industrias... Industrias de carpeta. Industrias de... Solares. Pero paneles solares. Pero a ver qué pasa, amigos. Ok. Más aparte está todo más económicamente. Allá las casas. Pero el sueldo menos. El sueldo también es un poquito menos. Pero bueno. Todo se equivale. Vale. No sé si salgo. Pero bueno. Y bueno, amigos. Sí, esa cosa estuvimos... Estuvimos analizando varios puntos. Varias cuestiones. En tal caso, si sigue la cosa igual. Si las cosas cambian. Esperemos que siga igual. Y que mejoren un poquito, ¿no? Que no que empeoren. Pero bueno. Sí, como decía Marco. Buscar otras posibilidades. Otras cuestiones. Y ver qué surge, ¿no? Así que cuéntenme ustedes también cómo están ahí abajo. Porque también queremos saber cómo están en otras partes de Estados Unidos. Ustedes, su trabajo. Si está igual. Si cambió. Hay muchas personas que, por ejemplo, tienen trabajos nada que ver, por ejemplo, de camión o de otras cosas, otras cuestiones. Y quizás no cambió mucho para ellos. Porque eso siempre sale, esos trabajos, ¿no? O los que trabajan en restaurantes. No sé. Cómo están por otros lados. Al igual que en México. O en Argentina. Cuénteme. En Argentina sí sé más o menos cómo está la onda. Ahora que todo cuesta muchísimo. Por no decir otra cosa. Cuesta mucho. Desde el sentido figurado de... O sea, de salirla a luchar día a día. Y también cuesta muchísimo porque está todo súper caro. Así que bueno, amigos. Hasta acá voy a dejar el video de hoy. Porque bueno, ya hablaron con Marcos. Ya le contó un poquito cómo está la cosa. Y bueno. Más aparte también, amigos. Disculpen por interrumpirte. Pero Estefanía quiere que contemos su historia de cómo se rompió su bracito. Eso va a ser en otro video. Y van a mirar lo que le pasó a nuestra hija hermosa. Cosa que ya no ven sin ningún yeso. Y ya seguro. Y todo. Pero también fue traumático. Y así que le vamos a comentar. Bueno. Nos vemos en la próxima. Recuerda suscribirse, dar like y comentar acá. Nos vemos, amigos. Y comentar acá abajo. Nos vemos la próxima. Bye, bye. 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 ¡Gracias!